Salud en Cristo Jesús para todos ustedes, soy el Padre Yoneve Rojas de Colombia y el tema que vamos a compartir en este día es cómo tener una calidad de vida. Y aquí va una primera parte. Tener calidad de vida, todos la queremos. Y el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 10, nos dice Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Todos queremos tener vida y todos queremos estar bien. Un primer punto, tiempo para el descanso. No todo es trabajo y el activismo a nosotros nos lleva a destruirnos, a tener una mala calidad de vida. Por eso, saquemos tiempo para el descanso, tiempo para nosotros, tiempo para compartir con los demás. Descansar es cambiar de actividad. Segundo, tiempo para la oración, tiempo de silencio, tiempo de meditación, tiempo para encontrarnos con la palabra. La necesitamos y nos va a dar esa calidad de vida que el Señor quiere para nosotros. Tercero, tiempo para los amigos. Cuando caemos en un ritmo tan fuerte de trabajo, no compartimos con los amigos. Saquemos tiempo para ellos. Compartamos la vida. Nos va a hacer mucho bien. Cuarto, que tengamos la firmeza y el coraje para decir que no. Muchas cosas no nos sirven. Incluso, puede que no sean malas. Pero hay que saber decir que no. Lo quinto, dar. Pero también recibir. Es importante que aprendamos a dar. Voy a ponerles aquí un ejemplo. En este tiempo de pandemia, algunas familias cómodas han pasado de dificultad. Familias que han tenido problemas económicos, que estaban acostumbradas a un nivel de vida bueno. Y resulta que se dieron cuenta los de la pastoral de una parroquia y fueron a llevarle mercado. Y ellos, de vergüenza, dijeron que no. De pronto no estamos acostumbrados a que nos den, a que nos ayuden. Y recibirlos sentimos que es sinónimo de flaqueza, de debilidad, cuando no es así. Los seres humanos pasamos dificultades, pasamos por momentos difíciles y necesitamos de los demás. Necesitamos del otro. Tengamos la humildad para también recibir. Que nos den la mano, que nos ayuden. Sexto, que podamos nosotros cuidar el cuerpo y cuidar nuestra salud. Somos muy descuidados. Comemos mal, dormimos mal, no vamos al médico, no nos chequeamos. Y entonces, creemos que nunca nos va a pasar nada. Y cuando menos los esperamos, pueden llegar las enfermedades. Llegan esas situaciones difíciles, adversas. Cuidemos nuestro cuerpo, cuidemos nuestra salud. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Séptimo, no somos los redentores del mundo. A veces queremos hacerlo todo, procurarlo todo. Y no podemos con todo. Porque solo tenemos dos manos. No se nos olvide. Dios ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Dios lo bendiga a todos ustedes. Felices, contentos, y que podamos decir con San Alberto Hurtado, un salto chileno, contento, Señor, contento. Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.